¿Qué pasa? Que el Papa renuncia, si hay una palabra muy fuerte, pero el derecho canónico dice todo obispo al llegar a los 75 años debe presentar su renuncia al Papa. El Papa, como es la autoridad superior, no puede presentar su renuncia a nadie más. Entonces es el canon 332, que es como lo decía el padre Juan Alberto Pequeño, es el que dice, el romano pontífice puede renunciar libre y conscientemente, sin presentarle a nadie su renuncia. O sea, él al momento que dice, voy a renunciar, lo hace. Pero nadie tiene que avalarla. Avalarla, exacto. Él presenta su renuncia, nadie la tiene que aceptar, más bien dicho, y la presenta y dice, aquí quedamos. ¿Qué es lo que puede pasar? Nos va a dar un aire diferente. Nos pega, Jorge, el que un Papa renuncie, pero es como en cualquier ambiente, no es que el Papa se esté bajando de la cruz, sino como lo diría un cardenal, nos está mostrando una forma diferente de llevar la cruz. Así es. Y él va para lo que decíamos ahorita, Karina. Tenías una duda. ¿Qué va a pasar con Benedicto? Sí, o sea, ¿qué va a pasar con él? Es decir, ¿va a desaparecer de la escena pública? ¿Él sigue con sus derechos canónicos? ¿Puede oficiar misa? ¿No puede oficiar? ¿Qué pasa con él? ¿Qué está pasando ahorita con él? Exacto. Ahorita ya, desde el jueves pasado, el Papa Benedicto, como todos lo pudimos ver a través de la televisión, voló a Castel Gandolfo, que es la residencia de verano de los papas. Él va a permanecer ahí, en ese lugar, hasta que termine el cónclave. Una vez terminando el cónclave, se elige al nuevo Papa, y Benedicto va a vivir en un monasterio que está dentro de la ciudad del Vaticano, pero él va a conservar su vestidura blanca sin la esclavina o sin la capita que usaba arriba. Se le va a llamar ahora Obispo Emérito o Papa Emérito, y sigue dándosele el título de su santidad, Benedicto XVI. Pero él ya no va a tener apariciones públicas, como ordinariamente se puede pensar de algún otro obispo, cuando en una diócesis renuncia, es el Obispo Emérito y aparece de repente en algunos lugares. Benedicto XVI ha decidido irse a hacer oración. Va a ponerse a escribir, porque sabemos que nos va a dejar un gran legado. Es un gran teólogo, un gran escritor, entonces él sigue celebrando misa, sigue siendo obispo, no se le retira ningún derecho, pero públicamente él ha decidido, y además también por bien del Papa que viene, ¿verdad? Porque te imaginas, ahora vamos a tener dos papas. Bueno, decía un teólogo ahí en Roma, vamos a tener un Papa orante y otro Papa trabajando. Entonces Benedicto lo dijo en el último Ángelus el domingo pasado, me voy a retirar al monte a orar, hablando de ese momento en el que Jesús se retiraba a solas. Bueno, ahora me voy a retirar a solas a orar. ¿Tendrá las visitas de cardenales? ¿Tendrá la visita de gente? Claro, porque sigue siendo... Y de los medios de comunicación, Padre Dios, porque él va a seguir siendo noticia. Exacto, pero ahí va a haber algo, los medios de comunicación lo van a tener más difícil. Sí, totalmente de acuerdo, pero sí se puede abrir un parteaguas interesante entre la injerencia y la no injerencia, que entiendo, bueno, los derechos y las riendas o tales las tendrá quien sea elegido en este conclave, pero el Papa Benedicto XVI como tal, pues con toda la experiencia... Claro, tendrá mucho que ver el primer momento que es el momento del nuevo Papa, nos va a capturar la atención y que creo que eso va a durar por mucho, mucho, muy buen rato. Otra cosa es la salud de Benedicto XVI, está muy deteriorada. Dentro de esa oración y esos libros, también será recuperarse porque él tiene problema al corazón, tiene problema de azúcar, tiene artritis, como vimos en los últimos pasajes, ya hay que llevarlo en carrito porque él ya no puede caminar. Ciertamente que su enfermedad, para una persona así, un día es como 15 días para nosotros, un año para él es como 10 años para nosotros, o sea, ya es muy pesado. Yo creo que va a atender su salud, va a atender sobre todo su salud espiritual, mantenerse fuerte de una forma interior para beneficiar a la Iglesia, para estar intercediendo por todos nosotros que estamos en la trinchera, él estará en ese campo de... en ese lugar de oración, en ese campo de concentración para orar por nosotros mientras nosotros estamos en la trinchera, evangelizando, luchando contra el mal. Sí, yo no me lo imagino dando conferencia de prensa, por supuesto, a Benedicto XVI ni lo va a hacer, pero a lo que voy es que él sí se convierte en una noticia interesante y Castel Gandolfo se convierte también en una sede informativa interesante, aunque no se informe públicamente nada. Ahorita Castel Gandolfo está haciendo esa sede importante porque todo el mundo quiere ver qué va a ser el anterior Papa o el Papa de Mérito porque ya desde el jueves es Papa Emérito, ya ahorita en la sede vacante, todos le van a querer saber qué le va a decir al nuevo Papa, pues yo creo que Benedicto se va a mantener escondido y ya no lo vamos a volver a ver, aunque suene fuerte, hasta el día en que se ha llamado a la presencia de Dios.